¡Suscríbete al canal! 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 Toma, toma, sí, sí, te lo mereces, te lo mereces, te lo mereces, cayó en todo lo negro, has pillado Vamos equipo, yo te doy mi poder ahora, digo, 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 yo te invoco, yo te inserto mi poder Y tú puedes, me he puesto que te vas a morir cometiendo un fail, sabes, pero bueno No, yo por fail no puedo morir, ajá, sí, sí, sí No sé dónde estoy, a ver cuánto queda para atrás llegar Dios, queda un montón Sí, de hecho te queda bastante, eh Se está pegando Que me caigo Yo creo que vas a cometer un fail, un fail Vale Eh, que me caigo Vamos equipo, ahora, tú llegas, no pasas y matas a todos No, mentira, no Después de ese pedazo de puente, no me lo puedo creer No, mentira Gracias por ver el video